Inauguran primer centro regional del bienestar dependiente del gobierno federal. Se pretende que este centro sea un enlace para los ciudadanos y el gobierno federal en sus diversas vertientes. Aquí se estarán en estrecha relación con los pobladores y sus necesidades. El día de hoy, como parte de las celebraciones y por instrucciones del presidente de la república, se instalan en todo el país los primeros centros integradores de bienestar. Este es el primero de la región. La idea es que no nada más sea una oficina. Ahorita estamos compartiendo las instalaciones con los compañeros de SADER, que eran quienes estaban aquí instalados. Pero la idea es que ya estas oficinas se conviertan en un, como les decía, centro integrador de bienestar, que sea el centro de atención para todos los beneficiarios y todos los dolorenses, inclusive gente de la región 2. La región 2 la compone San Felipe, Guanajuato Capital, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y Ocampo, el norte del estado y la capital del estado. Entonces, la idea es de manera muy sencilla, de manera muy simple, iniciar los trabajos del gobierno de México a través de estos centros integradores de bienestar. No se trata, como les decía, de estar sentados atrás de un escritorio o que los servidores de la nación van a estar aquí, esperando a que llegue la gente. Vamos a continuar recorriendo, como se dio la instrucción, casa por casa, colonia por colonia, porque aunque vamos muy avanzados, todavía falta mucha gente por incluir en este censo de bienestar, que es el primer paso para poder acceder a un programa, si es que cumplen con los requisitos. Ayer el presidente dio en su informe de actividades los resultados ya de todas las acciones que se han venido haciendo desde el primero de diciembre. Muchos de los compañeros servidores de la nación han estado en esta incansable lucha, sin mucho recurso, pero con mucho entusiasmo de hablar con las personas, de convencerlos, de explicarles de qué se trata este nuevo gobierno. Y de qué se trata, pues, de entablar un diálogo directo con la gente, de ser un gobierno amigo, del cual empecemos a ser parte todos, ciudadanos y gobiernos. Aquí, este es el primer centro integrador de la región.